¿Qué es el 15 Días en Madrid? A mí Madrid me encantó. No la conocía y como ciudad me parece increíble. Estos días de clases han sido muy buenos. Pienso que la calidad de los profesores y los estudiantes es muy buena y pienso que la ciudad, con toda la historia que tiene, acoge mucho. ¿Qué es el 15 Días? Es súper interesante ir a estas empresas, conocer todo el entorno en el que se manejan y también el hecho de que estemos varios, que vemos diferentes sectores, que estamos los de marketing, estamos los de logística y podemos irnos acoplando en todo el entorno de cada empresa. Definitivamente recomendaría realizar el programa porque complementa lo que uno estudia en la universidad o en un máster con experiencias personales. Definitivamente recomendaría realizar el 15 Días en Madrid.